Yo soy Gabriela Marlinsky, soy doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Geografía por la Universidad de Paris 8, trabajo en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y desde hace unos 10 años coordino distintos proyectos de investigación sobre conflictos ambientales en la Argentina, demandas sociales y ambientales de las organizaciones territoriales en la Cuenca Matriz de los Chuelos, políticas de agua y gobernabilidad ambiental. Y bueno, mi experiencia con la red ya lleva algunos años porque tuve contacto con Esteban Castro ya hace un tiempo en un encuentro en París, en la UNESCO, y sigo muy de cerca las actividades a través de las páginas web, de los encuentros, me parece una experiencia excelente, sobre todo por el esfuerzo de la red de conectar personas del campo científico, de las organizaciones sociales, del campo, de las políticas públicas, en un diálogo muy abierto donde no hay exclusiones y donde hay mucha capacidad de escucha. Un poco del trabajo que presentaste. Yo presenté hoy un trabajo sobre justicia ambiental, enfocándome en dos niveles de análisis. Uno tiene que ver con un caso testigo jurídico que desde el año 2006 moviliza mucho la opinión pública en Buenos Aires y es una declaración de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia en relación a una demanda que presentaron unos vecinos de la economía urbana bonaerense, una demanda por daño ambiental, que se tiene problemas de contaminación en plomo, y esa demanda fue planteada como una demanda a los tres poderes de gobierno, gobierno local, gobierno nacional y gobierno provincial, y actualmente ese es un caso testigo por el cual la Corte le exige a los tres niveles de gobierno llevar adelante un plan de saneamiento, y hablé un poquito de los avances y retrocesos del plan, al mismo tiempo que hice referencia a los grandes déficits que hay en la cuenca Batanza-Triachuelo, no solo en políticas ambientales, sino en políticas sociales. Porque la población más afectada en la cuenca vive en el borde del uso de agua, en áreas inundables, con baja cobertura de agua potable y de cloacas, con problemas de salud. Entonces la verdadera política de la cuenca es una política social. Entonces hablé también de muchas demandas locales de organizaciones territoriales que no han participado en la causa judicial, pero que se organizan para cerrar los lugares a cielo abierto, para lograr acceso a un agua potable, y que progresivamente han ido incluyendo los temas ambientales en su demanda. Entonces al final hice como un análisis de conectar temas de justicia ambiental, porque de hecho el caso de la Corte Suprema de Justicia es un caso testigo para pensar si se van a cumplir o no las leyes ambientales en este país. Lo que ha pasado aquí es que hay una violación de derechos, el derecho al ambiente sano está en la Constitución Nacional, pero también en términos de ciudadanía ambiental, porque hay grandes déficits de participación. Estas organizaciones territoriales que viven en sus barrios, que luchan tanto por conseguir el agua, por conseguir viviendas, por conseguir dispensarios de salud, no participan directamente en la causa judicial. Y hay también grandes problemas de temporalidad, sobre en qué medida esas obras van a llegar primero a quienes, y en qué medida esas obras piensan la complejidad de los problemas metropolitanos, que están marcados por una gran desigualdad en términos territoriales. Yo diría problemas también de justicia espacial, porque si uno mira los indicadores, en Naciones Unidas de los Aires todos tenemos acceso a agua potable y cloacas, y en municipios muy próximos, por ejemplo, en Lomas de Zamora, en el barrio de la Madrid, donde nosotros trabajamos con una organización que se llama Foro Hídrico, que lucha desde hace muchos años por acceso al agua, ahora con exilió agua, pero lucha por acceso a cloacas. Bueno, en ese territorio el 70% de la población no tiene cloacas. Y no tener cloacas es un agravante en el contraer enfermedad ético e híbrido. Por lo tanto, esta tensión entre justicia ambiental, como se ve desde el derecho, y ciudadanía ambiental, como se plantean las demandas de las organizaciones, me parece que es un tema que se repite en muchos otros lugares en América Latina, y es algo que bien vale la pena que sigamos trabajando, y es algo que gustosa si yo pienso que puedo compartir con ustedes. La experiencia, pero también aprender de la experiencia de nosotros. Gracias. Una pregunta un poquito más compleja. ¿Cuáles son los desafíos para trabajar la gestión de cuenca como un proceso de movilización social? Bueno, es una excelente pregunta. Hay una cuestión de diseño institucional original que es clara. Este organismo de cuenca que tenemos ahora desde el año 2006, se llama la Autoridad de la Cuenca Matanza de Achuelo, es un organismo que a partir de la exigencia de la Corte se armó muy rápido, y se armó muy rápido a distancia del gobierno nacional, convidando, por así decir, al gobierno provincial y al gobierno de la ciudad. Y ahí ya hay una pequeña falla de origen porque los organismos de cuenca deberían formarse por acuerdos interjurisdiccionales. Pero en segundo lugar, justamente experiencias de Colombia, de México, de Brasil, muestran que los consejos de aguas o los comités de cuenca son fuertes y tienen participación. Y ahí hay un tema central que es quiénes son los que participan. Si participan solo los usuarios o a quiénes vamos a llamar usuarios en el caso de la cuenca. Yo creo que en el caso de cuentas metropolitanas tan contaminadas como los usuarios históricos tienen responsabilidades históricas. No solamente ellos, también deben participar las organizaciones de la sociedad civil, que si bien no son usuarios, son los grandes damnificados por ese proceso de degradación. Y ahí hay que inventar diseños institucionales que den más poder a las organizaciones. Si no, en algún momento ese proceso que tiene tanta fuerza en el ámbito judicial pierde continuidad, pierde poder, por la falta de una palanca social que les sostenga. Entonces, para mí las dos claves son acuerdos interjurisdiccionales, todas las jurisdicciones tienen que participar en piedra y parla, y mecanismos ad hoc de participación social que incluya a los damnificados en la contaminación de la cuenca como usuarios, como un tipo de usuario que también se perjudica por problemas de salud, por problemas ambientales, por déficit temporal, política de vivienda, etc.